Bueno, estamos viendo cómo poco a poco se va llenando el lago de Plaza Pagano desde hace ya unos días y luego de que finalmente se desistiera la posibilidad de una carrera de motos pero quizá que la nota importante tiene que ver con la destacada figura de un vecino, de un amigo como Enrique Paqués, concesionario de los botecitos en el lago y que podemos decir que hemos tenido hoy la novedad de que vuelve la concesión Sí, qué bueno, y bueno, buenas tardes ¿Cómo fue? Bien, arrancamos ahora Vamos a empezar a mejorar el muellecito y bueno, a medida que viene el agua vamos a ir limpiándolo un poquito y tratar de evitar que... el problema que tenemos con la salga frenarlo un poquito y bueno, con vista a que el año siguiente esté mejor para el turismo ¿Cómo se logró esto? Porque hasta hace unos días era medio incierto el tema de que volvieron los barquitos a la plaza Sí, un poco incierto y un poco que no hubo actividad de moto para este fin de semana porque había carrera entre leo, así que no había moto y un poco también en contra de la gente también que un poco protestó ¿Eso favoreció de alguna manera la concesión que se dio ahora? No, 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 nada que ver, yo apunto a los botes, a los botecitos que andan y bueno, y eso ¿Va a haber una renovación de embarcaciones para este año? ¿Algún nuevo modelo? ¿Algo más innovador? Sí, estaba la propuesta, pero no... mirá, me cuesta salir de bolsa me cuesta irme a otro lugar a buscar un botecito como que estoy medio encadenado acá ¿Cuándo se inaugura la temporada? En noviembre empieza la actividad ¿Y los botecitos en esa misma fecha por ahí? Claro, más o menos fin de semana calculando que ya el llenado de la plaza, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Ángel, gracias a vos también Bueno, ahí está entonces Enrique Paqués, concesionario de El Laguito con todos sus botecitos en este momento realizando la tarea de pintura, de lo que es el muelle donde se asienta la gente y de la que, con una buena noticia, hoy nos enteramos de que fue dada nuevamente la concesión a este lugar ¡Gracias!